84 incidentes se han registrado desde el 24 de diciembre a causa de las fuertes lluvias en Medellín. 30 incidentes generados en el poblado y 14 en Belén, siendo las dos zonas más afectadas por esta emergencia en este fin de semana. Los desbordamientos de las principales quebradas que atraviesan los sectores afectados y la caída de árboles han sido las principales causas de las alertas por invierno. Los incidentes que más se generaron fueron desplomes de árboles con afectación en algunas viviendas donde se activa EPM en algunos casos para generar ese apoyo, inundaciones en los deprimidos viales, se generaron deslizamientos y deterioros estructurales algunos en dicha zona. Las emergencias no dejaron personas lesionadas o fallecidas como tampoco reportes de evacuación. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado a mantener las medidas de precaución ante la alta probabilidad de lluvias para los próximos días. Sí, es general la recomendación de autocuidado porque las lluvias y las altas precipitaciones van a continuar durante toda esta semana y en lo que transcurre el primer semestre del año 2021. Para este 28 de diciembre, Día de los Inocentes, las autoridades piden de manera especial abstenerse de realizar bromas con falsas alertas de emergencias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!